But that's alright No te voy a decir que es debido a muerte Pero América si debería de buscar ganar este partido No solo para acercarse al Monterrey Que tiene el cuarto lugar Que es el pase directo Sino también porque tiene que alejarse De los demás equipos Hay que recordar Estamos literalmente a 3 puntos del lugar 14 Y a 2 puntos del lugar 13 Así que una victoria Y una combinación de resultados Van a ser muy importantes Para alejarnos más de los rivales Y acercarnos más al pase directo Ahora ya dicho eso Tenemos información Sobre los refuerzos que podrían llegar a América Para el siguiente torneo Hay info que viene desde El mismo Atlético San Luis Sobre el tema de Berterame Hablaremos de Montesinos Hablaremos de la Femenil Que también tienen algunas cosas Que ver en el tema de fichajes Hablaremos de Zara Y pues obviamente muchas cosas más Así que quédate hasta el final Para recibir todas esas noticias No olviden también dejar un like Suscribirse Activar la campanita Y si gustan compartir el video Pues me harían un tremendo favor Y también Les tengo más contenido en Instagram Así que si quieren irme A seguir al Instagram Tenemos 9000 seguidores ahí Estamos muy activos Y bueno El link va a estar abajo En la descripción Junto con el link De todos los grupos Que tenemos para ti Son dos de Whatsapp Uno de Telegram Y uno de Discord Que el Discord tiene muchas más cosas Y es mucho más entretenido Pero los otros grupos Son más sencillos de usar Así que entra al que gustes Y por favor No entren al grupo de Whatsapp Y luego entren al otro Porque van a ser baneados Pero bueno Ya dicho todo eso Hay que empezar de una con el video Ayer hablamos De la América Femenil Y que iban a jugar un partido Ante Tijuana No lo pude cubrir Obviamente decidí no subir el video En cuanto estaban jugando Lo subí Pues el día de ayer en la mañana Entonces no pudimos platicar Sobre lo que pasó Y básicamente El partido fue Una decepción total Un partido que terminó En un empate a dos Y es una lástima América Pues ya casi casi No aspira ni al segundo lugar Pero bueno Era algo Más bien por Estar más alto En la tabla Que nada Obviamente Todos sabemos Que no importa No es algo importante El estar tan alto En la tabla Si te da tus ventajas Tus beneficios En caso de llegar a la final Pero igual Lo que importa Es ganar todos los partidos Posibles En la fase de Liguilla Los goles Los anotaron Katy Martínez Gracias a Dios Ya volvió al gol Y Scarlett Camberos Que Yo les había dicho Muchos le estaban poniendo Demasiada atención A Allison Y a Katy Que Con justa razón Dos cracks Que llegaron Este torneo Pero Scarlett Camberos Yo había dicho En muchas ocasiones Que Sus números Son muy buenos Este torneo No había explotado Como lo ha hecho En los últimos partidos Pero parece que Ya se afianzó También pudimos ver A Andrea Hauksdotir Que es la nueva jugadora De Islandia Me parece Que llegó a la América Muy bien La verdad es que Muy buen partido Que se le vio Entonces Me gustó el partido De algunas jugadoras Obviamente no es el resultado Esperado Pero Lo bueno se viene En Liguilla Simplemente con que No se confíen De más Porque han hecho Un muy buen torneo Es un equipo Que está bien reforzado Bien dirigido Hay que ver Como nos va En fase de Liguilla Ya dicho eso Hoy jugamos Ante el León Este es un partido Muy importante Creo que ya lo mencioné Como 20 mil veces Esta semana Es muy importante En el aspecto De la tabla Hay que recordar Que Está jugando El Necaxa En contra de Tigres Y actualmente Está ganando El Necaxa 2 a 0 Están dando La sorpresa Venían de dos derrotas Consecutivas Ya le están ganando A Tigres Obviamente Todo puede pasar Pueden empatar Pero en estos momentos Nos están superando En la tabla Nos acaban de bajar Al lugar 9 Estamos a un punto Si América Empata O gana Lo supera Pero El mejor de los casos Como siempre Es ganar Ganar o ganar Alejarnos del León Tratar de Alejarnos de Pumas En caso de que Ellos llegaran a perder Alejarnos del Toluca Guadalajara San Luis Santos Laguna Y todos esos Equipos Así que el partido Es el día de hoy A las 8 o 9 de la noche Dependiendo de donde vivas El partido será En el estadio Azteca Y el América En redes sociales Soltó algo muy interesante Sobre los boletos Y es que Están baratísimos El más barato Está en 50 pesos El más caro En 750 Obviamente Hoy ya estamos a 20 Y en el comunicado Que soltó el América Dijo Que a las 5 Ya van a estar vendiendo Los boletos Así que Si quieres ir un poco Antes a esperar Pues hazlo De nuevo Están baratísimos Los boletos Yo te invito A que vayas Y obviamente Alientes al equipo Es un partido Muy pero muy Importante Ahora Hablemos de la posible Alineación Yo creo que vamos a ver Algo muy similar A lo que vimos Ante Xolos de Tijuana Con la excepción De que no vamos a ver A Bruno Bruno está prácticamente Descartado Al menos que pase Algo muy extraño Lo más seguro Es que vamos a ver A Jorge Meré Y a Sebastián Cáceres Y entre las otras dudas Es si van a seguir Poniendo a Viñas O a Henry Yo creo que Viñas Lo que vimos de él En el partido Ante Tijuana Fue bastante bueno Obviamente le falta el gol Todos sabemos Que le falta el gol Pero se asocia Mejor que Henry Martin Hay que decirlo Hay que ser totalmente Honestos Otra de las cosas Que muchos han comentado Es si pondrían A Pedro Aquino O dejarían la media Así como está Yo no creo que vayan A arriesgar a Aquino En un partido Ante León Yo creo que si acaso Lo arriesgan Sería ante Tigres O ya en la última jornada Ante Cruz Azul O bueno Quizás ni siquiera Lo utilicen como titular Simplemente por la razón De que Aparte que Está muy frágil Y no lo van a querer Arriesgar para la liguilla Obviamente Ya tienes a tu base Que ha estado ganando Los partidos Y si sientas A alguno de ellos Será injusto Digo Si quieren sentar A Richard Sánchez Yo encantadísimo Lo que ese tipo hizo Al inicio del torneo No tiene perdón Pero también ha estado Jugando bien últimamente Así que Quizás por eso El Tano No le vaya a mover mucho Ustedes que opinan Les gustaría ver El regreso de Aquino Que harían con Otero Los voy a estar leyendo En los comentarios Ahora Hablemos un poquito De la tabla Les mencioné Al inicio Que Tigres Iba perdiendo Ante el Necaxa Algo que creo Que nadie esperaba Tigres venía Con dos victorias consecutivas Necaxa Con dos derrotas consecutivas Y están dando Una sorpresa enorme Van al minuto 48 Al momento de grabar Este video Hay tiempo Para que remonte El Tigres La verdad es que A estas alturas Lo que pase con Tigres A nosotros En lo particular No nos importa Porque América Aunque gane El resto de los partidos No los vamos a alcanzar En puntos Básicamente El lugar 2 Y el lugar 1 Ya están asegurados Puebla también No aspira a alcanzarlos Ya están perdiendo Obviamente queda partido Por jugar Pero van en contra Del Pachuca Lo que si nos tiene que importar Es que el Necaxa Este ganando Y que ya nos hayan Superado en puntos Obviamente solo uno Y si gana el América O de nuevo empata Pues los estaríamos Superando Lo ideal Sabemos todos Que es una victoria Y obviamente Estar al pendiente De lo que pase En el Monterrey Atlas Lo ideal ahí es un empate América pase lo que pase No va a asegurar El lugar 4 Si es posible Que el América Se lleve el lugar 5 Pero es en caso De que cualquiera De los dos Gane Y si cualquiera De los dos gana América Pues no estaría Cortando distancias Para entrar Directamente A la liguilla Entonces apúntenlo Lo importante Para este partido Entre Monterrey Y Atlas Es un empate Y estamos a la espera De ver los resultados De Pumas Y Cruz Azul Que hay que recordar Están en frente De la América Esperamos que Cruz Azul Vuelva a perder Y que Pumas Empate O pierda Da igual Con que el Cruz Azul No sume puntos Pero es así No pierdan de vista Que América Tiene que ganar O ganar Obviamente Hemos estado mencionando Que América Aspira al cuarto puesto Pero también Podrían aspirar Al tercer puesto Puebla No viene tan bien La verdad es que Sus últimos resultados Han sido muy malos Tienen una victoria En apenas cinco partidos Y como ya les dije Están perdiendo Actualmente Si América gana Y Puebla Termina perdiendo América estaría A solo cuatro puntos Del tercer lugar Y obviamente Tercer lugar Es mucho mejor Que el cuarto Pero No hay que adelantarnos Hay que aspirar Primero al cuarto Y así se da el tercero Pues todo Perfecto Ya veremos que pasa En el resto De la jornada Ahora Les iba a platicar Sobre los refuerzos Pero primero Vayamos con lo que está pasando Con la femenil Ya por fin tenemos Información sobre Sara Lubert Es un tema Muy importante Sara es la pieza Fundamental En el equipo Obviamente tenemos A Camberos Tenemos a Katy Alisson González Que ya va a estar De regreso Para el siguiente torneo Tenemos a Eva Pero Sara Lubert Es el que le da El juego a la América Por la banda derecha Es la jugadora Más importante Desde el torneo pasado Lo único malo Es que ella Está a préstamo Obviamente La conseguimos Un torneo más Y pues este torneo Ya va a culminar Y allá En Chicago Se sabe que Ella es querida Ya hasta le dieron Número Ella tiene el número 11 Ya la habían puesto En su página Entonces muchos Están con la duda Sobre si se va a quedar O no Rubén Sainz En Twitter Dijo que Ya hubo contacto Con el Chicago Red Star Para negociar La llegada permanente De Sara Lubert A la América Así que si van a hacer El intento Es algo Que me agrada mucho Obviamente Nos preguntábamos Por qué no lo habían comprado Pues Hay que recordar Eso fue al inicio Del torneo Cuando nos dimos cuenta Que seguiría a préstamo Entonces No tendría caso Comprarla Ya que solicitaste El préstamo Espera ya Más al final Para enfocarte En el torneo Ahorita básicamente América Femenino Está clasificada A la liguilla Entonces ya podrían Estar poniendo Su atención En por ejemplo Comprar jugadoras Y Comprar la carta De Sara Lubert Y por qué digo Comprar jugadoras Pues de acuerdo Con Rubén Sainz América estaría Casi casi Amarrando su próximo Refuerzo Que es Cintia Peraza Que juega actualmente En Santos Laguna La verdad es que No la conozco muy bien Ustedes la conocerán mejor Dicen Que es un fichaje bomba La verdad es que No sé No podría darte una opinión Porque de nuevo No la he visto jugar Si tú tienes conocimiento Sobre esta jugadora Con gusto Déjamelo saber abajo En los comentarios De todas formas Yo voy a estar Investigando un poquito más Para ver si Cuando se dé Puedo hablarles Sobre cómo Juega Y por último Rubén Sainz En el mismo tweet Menciona que Dani Espinosa La histórica Dani Espinosa Máxima goleadora En la historia Del Club América Femenil Tiene opciones Para salir Y también Monserrat Hernández Podría salir De la América Para el siguiente torneo Es un poco triste Lo de Dani Espinosa No la he visto Tan cómoda Como estuvo antes Pero igual Si ella quiere salir Perfecto Ya hizo historia En el América Esperemos que se pueda ir Campeona Y si se queda Encantadísimo También es Una histórica En cuanto a Monserrat Hernández Que le vaya muy bien Donde quiera que vaya a ir Obviamente no es oficial No está confirmado Pero La opción Está Ahí Ahora si Pasemos a los refuerzos Que podrían llegar Para el siguiente torneo Pero para el equipo Varonil Primero hablemos Del tema De Berterame Porque muchos Estaban asegurando Que ya había llegado A la América Que le iban a pagar La cláusula Y que esto y lo otro Muchas mentiras Estaban esparciendo En redes sociales En medio tiempo Creo habían dicho Que habían pagado 6 millones de dólares Por él Y que ya era un hecho Que iba a llegar a la América Y que esto y lo otro Y la realidad es que Eso fue desmentido En un montón de ocasiones Ahora Tenemos la confirmación Oficial De que Están buscando Retener a Berterame ¿Qué es lo que pasa? En las redes Vas a ver un montón De cosas Muchos medios Te van a decir Que es un jugador Que va a costar mucho Y que la América No se lo va a poder pagar A ver ¿Cómo le va a costar Mucho dinero a la América Si el tipo Puede salir gratis Del equipo? O sea Aún hay gente Que se llama periodista Y no sabe Que el tipo Podría salir gratis Y todavía te vienen a decir Que le va a costar caro A la América La única manera De que podría costarle Caro a la América Es en caso De que renueve Que es lo que Está mencionando Severiano García Que es el director De fútbol Del Atlético San Luis Esto fue lo que dijo Germán Berterame Termina contrato Con nosotros Seguimos negociando Con él Y con su agente Y lo haremos Hasta el final Del torneo Y de su contrato Para ver Si continúa No es un hecho De que vaya a renovar Quizás el tipo Quiera ir a otro equipo A lo mejor En una muestra De solidaridad Para el San Luis Renueva contrato Pero para irse Vendido Para no irse gratis Es una táctica Que usan mucho Para obviamente Dar ese respeto A tu ex club Pero también Lo usan Para enriquecer A los representantes Nos pasó ya Con los dos uruguayos Que quería Solari Entonces Ya veremos Qué pasa al final Con Germán Berterame Si en verdad Quiere llegar A la América Lo hará Y lo hará Totalmente gratis América Yo creo que Ya aprendió Bueno Quizás Baños Nunca aprenda A ser alguien inteligente Pero quizás Ya aprendió A no Seguir Buscando Estos jugadores Estos jugadores Que están haciendo Cosas raras Obviamente No estoy diciendo Que Germán Lo esté haciendo Pero eso lo veremos Si es que renueva O no Pero por el momento No hay absolutamente Nada con Berterame Había un jugador Chileno Que estaba sonando Para llegar a la América Este torneo Terminó llegando A Xolos Ustedes saben Quién es Es Joaquín Montesinos Su representante Se lo ofreció A la América América Y Solari Querían a otro jugador Baños No pudo amarrar A absolutamente nadie Y Baños Siendo el payaso Que es No queriendo Quedar en ridículo Fue y compró A Juan Otero En 4 millones De dólares No se estafó Grupo Orlegui También ha estado Mencionando Antes del partido En contra de la América Que era un gran club Que había interés Por ahí Y bueno Básicamente Se sabía Que se estaba Candidateando Para llegar Para el siguiente torneo Ahora Víctor Díaz Dice que El partido Que dio Ante la América Obviamente nos metió Un gol Que llamó la atención Y que se convierte En opción real Para llegar Al Club América Entonces Le tenemos que echar El ojo A Montesinos También Y también A Berterame En estos Precisos momentos Hay que entender Que no tenemos Cupo de extranjeros Y para soltar A un jugador Como Otero Que no sirve En lo absoluto O no ha servido En este torneo Va a ser muy difícil Dejarlo ir Simplemente porque Pagaste 4 millones De dólares Por él Y es ahí donde Muchos ridículos Empiezan a decir Pero tú no los gastaste No es tu dinero A ver Payaso El tema No es Si pagamos O no El tema es Los compran De esa manera Tan ridícula Y luego No los pueden Dejar ir A los aficionados Les importa mucho El tema De los fichajes Y Otero Ocupa Una plaza De extranjero Pero No lo vas a poder Vender en 4 millones De dólares No hay nadie Tan tonto En esta liga Como Santiago Baños Que pagaría 4 millones De dólares Por Juan Otero Y que significa Si no lo pagan Por él Que no va a entrar Dinero para traer Más refuerzos Que es lo que Van a terminar haciendo Muy posiblemente Lo van a prestar O en el peor De los casos Lo van a dejar Para el siguiente Torneo Hay que empezar A pensar críticamente Yo ya con eso Termino el video Del día de hoy Deja un like Suscríbete Sígueme en Instagram TikTok Donde tú quieras También tenemos los grupos Links abajo En la descripción Te veo el día de mañana Con un nuevo video Adiós